Saludos desde la ciudad de Caracas. Estamos en el cierre de campaña de cara a las primarias que se van a llevar a cabo este próximo 22 de octubre del candidato César Pérez Vivas. Esta semana se llevó a cabo la firma de este acuerdo en Barbados entre Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro y la presencia de la plataforma unitaria. Hay un tema allí con las personas inhabilitadas que también participan en estas primarias. ¿Cómo lo analiza usted tomando en cuenta la reacción de ayer de Jorge Rodríguez y el comunicado del secretario de Estado, Antony Blink? Bueno, estamos ante un acuerdo que no está claro porque las declaraciones de respeto a la Constitución que hace el texto del acuerdo están repetidas. Ya lo vimos en el acuerdo inicialmente firmado en México, se dice exactamente lo mismo, que van a cumplir la Constitución y sin embargo, bajo la égida de lo que se firmó en México, se ha cometido todo tipo de arbitrariedades y de violaciones a los derechos políticos de los venezolanos. De modo que una cosa es lo que está escrito allí y otra cosa es lo que está ocurriendo detrás del telón. Y sería bueno que tanto los firmantes como el gobierno de Estados Unidos le expliquen a la opinión pública venezolana los alcances del acuerdo. Han salido cuatro o seis presos políticos, bueno, maravilloso que salga, pero quedan trescientos. Se han suspendido sanciones, lo cual también es importante para la economía nacional, pero falta todavía por tener claro cuál es la verdadera interpretación de lo que se entiende en cada una de las partes por respeto al ordenamiento jurídico. Desde mi perspectiva, en primer lugar, es una obligación de Maduro cumplir con la Constitución. No hay por qué ir a firmarlo. Si lo está firmando es porque está aceptando que no cumple con la Constitución. Y de acuerdo con la Constitución, todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, y todos sabemos que esas inhabilitaciones son violatorias de la Constitución. Es más, hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exige a Venezuela eliminar la figura de la inhabilitación administrativa porque ella está totalmente contraria tanto a nuestro texto constitucional como al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica que rige esta materia a nivel continental. De modo que el gobierno de Maduro sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Dice una cosa y después hace otra. Bajo el supuesto de que sea usted el ganador de la primaria de este domingo, ¿qué va a hacer con estas reuniones, estos acuerdos, con esta parte de la plataforma unitaria que se reúne con la administración de Maduro? Bueno, habría que entrar en un proceso de diálogo interno para precisar exactamente cuáles son los elementos, las motivaciones, y qué de verdad está negociando la plataforma y qué está negociando el gobierno americano. Porque a veces me da la impresión de que algunos de estos factores simplemente van a colocar una firma de acuerdos que otros han hecho. Y yo creo que eso explica por qué en el texto del acuerdo temas como la liberación de los presos políticos, temas como el ejercicio de los derechos ciudadanos, entre otros, de ser elegidos, no están claramente desarrollados, sino que se dejan allí en una nebulosa para que cada parte haga la interpretación que quiera y sigan haciendo juego libre, dibujo libre, con una materia que es vital para nosotros, como es la plena vigencia del Estado de Derecho. Bien, ya escuchaban palabras de César Pérez Vivas en el cierre de campaña el día de hoy, antes de que se realice la elección primaria el próximo domingo. Con esta información volvemos. ¡Adiós! ¡Adiós! �